Siempre es un gusto conversar con el doctor Roberto Benítez, que nos muestra la granja educativa La Ilusión. Bueno, sí, la verdad que nosotros también recibirlo es una alegría muy grande. Y bueno, también es una alegría poder presentar lo que estamos haciendo en nuestra granja. Quienes se acercan con su colegio, quienes vienen a visitarlos, ¿con qué se encuentran, Roberto? Bueno, y las escuelas y las instituciones que vienen, vienen primero con una expectativa de pasar un día al aire libre, rodeados de esta naturaleza tan linda que tenemos acá. Y bueno, después un montón de actividades que desarrollamos en la granja, destinadas justamente a los chicos y a los distintos niveles que vienen acá a la granja. Es recrear un poco la vida rural, ¿no es cierto? Hay actividades que los chicos realizan, que únicamente se realiza en las zonas rurales. La actividad que ustedes proponen, seguramente gracias a la experiencia que tienen, ¿hace cuántos años están con esto? Bueno, hace 14 años que nosotros estamos con Granja La Ilusión. Si bien fuimos incorporando un montón de cosas, se fue modificando todo esto, por supuesto, muy distinto a lo que fue en el comienzo, pero todo basado en un proyecto educativo y pedagógico que en su comienzo ya fue gestado. Y bueno, como te decía, hay actividades, los chicos, en fin, se asombran por ciertas cosas que en la ciudad no pueden ver, ¿no es cierto? Además son actividades que se van programando de acuerdo al tiempo de estadía también acá, que son varios los paquetes que ustedes ofrecen. Claro, a las escuelas les ofrecemos una media jornada, o sea, una media jornada que se desarrolla o a la mañana o a la tarde, según el horario que van los chicos a la escuela, o una jornada doble, que es desde la mañana hasta la tarde, o campamentos. En todas estas distintas alternativas son distintas también las actividades que se hacen, ¿no es cierto? Porque todo depende del tiempo también en que están los chicos acá en la granja. Cuando culmina una jornada con una escuela, ¿qué saldo, qué balance sacan ustedes? Aparte de quedar destrozados. No, no, bueno, el balance primero es una alegría muy grande de recibir un grupo de chicos, de niños acá en la granja, ¿no es cierto? Y aparte de eso, vemos que los chicos se integran en toda la actividad, en toda la naturaleza y en toda la actividad de granja, de una manera muy especial, con mucha atención, en donde, bueno, claro, a nosotros nos resulta algo común lo que hacemos diariamente, pero los chicos se sienten de una manera muy diferente acá en esta granja y rodeados de todos estos animales y todo lo que hay acá en el entorno. Los contactos son director arroba granjalailusión.com.ar y los teléfonos 3794 28 14 69. Esa es la manera más directa de contactarnos y después de ese contacto, nosotros, bueno, sugerimos la modalidad y las actividades que pueden desarrollar los chicos acá en la granja.